El 10 de este mes, las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81 y 84 de la Constitución. La circulación de la población a nivel nacional es un horario comprendido entre las 5 de la mañana a 10 de la noche. Se autoriza al sistema financiero, supermercados y comercios en general, la atención a la población sin restricción, con especial observancia a los protocolos de bioseguridad establecidos. Están excluidos para operar a nivel nacional los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, centros educativos en sus niveles primaria, secundaria y superior, así como reuniones en casas particulares a más de 10 personas. O sea que esto significa que el pilotaje que se estaba haciendo en cines, en gimnasios, teatros, se ha suspendido. Creo que deben de aclararlo porque aquí solo dice en este documento, la circulación de la población a nivel nacional es un horario comprendido entre 5 a 10 de la noche. Ese no varía. Se autoriza al sistema financiero, que siempre ha estado abierto, los supermercados igual y comercios en general. ¿Qué le indica esto? Comercios en general. Todos los negocios. Todo a pulpería, todo minisúper, todo restaurancito, sin restricciones, con especial observancia a los protocolos de bioseguridad establecidos. Pero la parte que dice usted es la interesante. Están excluidos para operar a nivel nacional los comercios siguientes. Bares. Bares son las cantinas, pues. Discotecas. Ah, sí, están incluidos los cines. Es que este es más específico, el de ayer era diferente. Los cines. Ah, sí, es que el de la policía solo habla del horario. Está hablando de cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior, así como reuniones en casas particulares de más de 10 personas, salvo en los casos que hayan sido autorizados por Cinajer para efectos de pilotaje. Y de ahí... Vuelven a cerrar los cines. Este es un informe especial. Vuelven a cerrar los cines, los gimnasios. Y los teatros. Que estaban bien afectados. Las discotecas. Los bares. Bueno. Excepciones a los funcionarios del Estado. No están sujetos a las restricciones de garantías constitucionales los funcionarios y empleados de las siguientes instituciones del Estado. Sería bueno mencionarlo. Bueno, ahí habla de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, todas las secretarías, casas presidenciales. Todo mundo a trabajar. Todas las instituciones. Sí, todas las instituciones. Habla ahí en general que ellos están exceptos de este PCM. Bueno, y es obvio. Es obvio. Ha habido mucho descanso. Hay que cuidarse. La responsabilidad de cuidarse es suya. Nuestra salud personal es obligación nuestra cuidarnos. Son las 7 de la mañana con 26 minutos.